Ya no pienso creerte, decías puras mentiras, decías que me amabas, decías que me querías, cuantas cosas no decías, pero hoy en día tu maldito cariño se convirtió en porquería. Nuestro amor se fue a la mierda y eso gracias a ti, pero en fin, ya no quiero verte aquí ni escucharte decir, ya me preguntas que si siento algo por ti, la verdad ya no te quiero perra, lárgate de aquí, solo me hiciste daño y tu bien contenta, yo se que estas con otro piensas que no me di cuenta y todavía quieres volver a hablarme, no vuelvas a preguntar que si quiero hablarte, no necesito hablarte, no necesito buscarte, no necesito nada de ti, ya puedes largarte, no necesito tu amor, no necesito a nadie y menos a alguien como tu que va a dañarme, así que déjate buscarme y ser feliz, déjame vivir y curar la cicatriz, que tu ya tienes a alguien que te hará sonreír, yo no, pero créeme que así soy feliz. Porque hace tiempo yo ya nada siento, el amor adentro de mi cora murió completo, era como un cigarro en su cenicero, después de apagarse lo que quedó se lo llevo al viento. Ya no te necesito, desde hace tiempo, el amor que sentía por ti murió por completo, por tus ya no te quiero, tus falsos sentimientos, yo daba todo por ti, no te importó nada de eso. Ya no te necesito, desde hace tiempo, el amor que sentía por ti murió por completo, por tus ya no te quiero, tus falsos sentimientos, yo soy mejor sin ti, ya no vuelvas te lo ruego. No estés llamando, no entiendes el rechazo, comprende que lo nuestro ya no habrá ningún reparo, esta cabrona ha cambiado, ya te he superado, ni con regalos ni rosas me tendrás a tu lado. Ya en serio, estoy hablando claro, creo que lo que vivimos fue un poco de lo raro, tus amigos forman parte de este pinche cuento, ruegales a ellos, perdiste tu por culero. Vieras que feliz estoy sin ti, y a poco ando publicando que sufrí, o no es así, en mi vida no hay soledad, solo voy para fumar y con la bata chilear, no hay tiempo pa' extrañar, lo siento mi cariño no está para dañar, mi corazón está de piedra, no pierdas el tiempo más, que no quiero regresar, eres el capítulo que no tendrá nunca su final, no te necesito ya, solterita deseo quedar, pido al cielo que te hagan pagar, porque sé bien que amor te faltará, y ya vete que no quiero verte jamás. Ya no te necesito, desde hace tiempo, el amor que sentía por ti murió por completo, por tus ya no te quiero, tus falsos sentimientos, yo lo hago todo por ti, no te importó nada de eso, ya no te necesito, desde hace tiempo, el amor que sentía por ti murió por completo, por tus ya no te quiero, tus falsos sentimientos, estoy mejor sin ti, ya no vuelvas te lo ruego. ¡Gracias!